Hey, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis la semana? Pues yo la verdad es que estaba bastante tranquilo e incluso estaba preparándoos un nuevo vídeo sobre cine. Para el que le interese, que sepáis que el próximo será sobre la película más peligrosa de la historia del cine. Pero vamos, que ese no es el tema. Si os estoy haciendo este vídeo es porque por fin se ha aprobado el artículo 13 y el resto de normativas sobre el tema del copyright. Y seguramente te estés preguntando, ¿pero otra vez con el mismo tema? Y la verdad, esa misma pregunta me gustaría trasladársela a los políticos europeos. Aunque también os lo digo, tampoco creo que sirva de mucho. De hecho, os voy a contar una anécdota sobre estas votaciones. El mismo día que se tenía pensado aprobar, se lanzó una enmienda para intentar quitar el artículo 13 y el artículo 11, que eran los artículos más polémicos. ¿Qué ocurrió? Pues que nuestros queridos y amados eurodiputados están tan poco acostumbrados a ir a votar y hacer su trabajo que al menos 10 se equivocaron a la hora de tomar la decisión. Motivo por el cual no salió adelante la enmienda. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis cuando os cuento esto? Seguro que os sentís seguros y satisfechos de que esa gente nos gobierne. Y una cosa que quede entre nosotros. Esto no es lo único raro que ha pasado ese día. Por ejemplo, el famoso artículo 13 ahora es el artículo 17 y el artículo 11, que era un artículo que traía también bastantes problemas por el tema de la prensa, ahora es el 15. Y si queréis, llamadme malpensado, pero a mí esto me huele raro que alucinas. Aparte, y por si estas dos cosas os pareciesen poco, hay algo que me rechina aún más. Y es la insistencia por parte de la Unión Europea de intentar aprobar una ley con la que nadie está de acuerdo. Por otro lado, cuando me he intentado informar por terceras personas, todo es un caos. Para algunos el artículo 17 este nuevo es perfecto, para otros no es tan malo y para otros es el diablo. Así que me he ido a la página de la Unión Europea y me he puesto a buscarlo. ¿Sabéis qué me he encontrado? Pues mirad esto. La página del Parlamento Europeo donde es prácticamente imposible, y cuando os digo imposible es realmente imposible, encontrar las medidas que se aprobaron. Eso sí, tienes varios articulitos donde te explican qué es lo que han aprobado. Todo mentiras. Y eso es algo que me ha llamado mucho la atención. Qué difícil es encontrar las leyes que han implementado. Y qué fácil es encontrar artículos de opinión dentro de las páginas oficiales donde los eurodiputados o quien sea se dedican a masticarte lo que han hecho. Así, en vez de ver las leyes, vemos lo que ellos nos dicen de lo que van a ir estas leyes. Y yo qué sé, no quiero calentarme más con este tema. Os voy a dejar el link para que vosotros mismos consultéis esta información. Y algo curioso, no vinculan ninguno de estos artículos con las leyes reales. Para que no puedas contrastar lo que te cuentan con lo que han escrito de verdad. Pues eso. Y vamos, no me malinterpretéis. No estoy diciendo que sea imposible de encontrar. Estoy diciendo que no ponen las facilidades para hacerlo. Yo, que soy un friki, me llevo un rato a encontrar el texto legal. Y ahora me pongo a pensar en todo esto. Las irregularidades. La falta de transparencia. Por no mencionar que se aprobó por aburrimiento porque lo han intentado 50 veces. Entonces, ¿qué intereses tienen en que se ponga en marcha? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay dos artículos que han cambiado de posición porque no quería que la gente los mirase. Y esos son el 11 y el 13. Bueno, ahora son el 15 y el 17, pero eso da igual. Lo importante es de lo que tratan. El artículo 11 quiere garantizar el monopolio de los medios de comunicación en las redes sociales. Es decir, el lobby de la prensa quiere tener el control de quién maneja su información y de cómo la usa. Aquí en España ese lobby es un grupo de presión tan fuerte que ni siquiera funciona Google News porque lo tienen bloqueado. Lo que no van a permitir es que uses su información y sus noticias para generar un contenido con el que no están de acuerdo. Bueno, habitualmente te dejarán hacerlo, pero cuando seas molesto de verdad, tranquilo que te llegará una reclamación por derechos de autor. Y respecto al artículo 13 o el 17, tampoco introduce nada nuevo. Simplemente quieren trasladar el Content ID al resto de plataformas. Aunque bueno, eso de simplemente lo he dicho un poco a la ligera porque la verdad es algo que es muy peligroso. Lo que está planteando la Unión Europea es que YouTube y el resto de plataformas grandes tengan herramientas con las que controlar el contenido que se sube. Y eso al fin y al cabo atenta un poco contra nuestra libertad. Es como si tuviésemos un censor leyéndose todas las novelas del siglo 19. Y claro, es más peligroso aún si lo maneja una máquina. Así que mucho más peligroso que si usamos memes o no los usamos, que además es algo que si os fijáis en esta última reforma han hecho mucho hincapié en decirnos que podremos seguir usando memes, eso en el fondo da igual. Lo importante es que nos van a monitorear. Aunque para hacer honor a la verdad, ya nos están monitoreando, pero ahora no solo va a ser legal, sino que también es obligatorio. Y aparte de estos dos artículos, que es ahí donde va la artillería pesada, pues existen otros que son más suavecitos y que están diseñados para que digamos, oh, qué buenas leyes. Por ejemplo, hay un artículo que está enfocado a las obras que han salido de los circuitos comerciales, que son aquellas obras que no están a la venta ni a disposición del gran público. Con este tipo de obras se da libertad para su difusión, siempre y cuando el autor no considere que en verdad su obra no ha terminado de salir del circuito comercial. En ese caso, será ilegal su difusión. Y no sé si lo apreciáis como yo, pero todo esto lo siento lleno de trucos y de trampas para que la difusión de la cultura sea bien difícil. Todos estos artículos al final, pues parece que tienen una cara y una cruz, ¿no? Y de hecho ahora estoy pensando en uno de ellos que podría beneficiarme a mí o a mi canal, ya que han incluido el Fair Use dentro de la legislación. Para quien no sepa qué es esto, significa que tú puedes utilizar contenido de terceros siempre que no te vayas a lucrar con ello y que lo hagas de una manera pedagógica o educativa. Lo podrás usar siempre que lo hagas dentro de un tiempo determinado. Es decir, no puedes poner una película entera y comentarla de mientras. Y aquí viene lo bonito de la historia. ¿Cuánto es el tiempo permitido para hacerlo? Pues no lo sabemos, porque no te informan de cuánto material de otro puedes tomar para hacer tus vídeos. Vamos, que en definitiva, si te quieren tirar un vídeo, te lo seguirán tirando por mucho que tú digas que esto es pedagógico, que es educativo y que no lo monetizas. Todo eso da igual, porque cuando les apetezca te dirán que el vídeo tiene derechos de copyright y ellos monetizarán tu contenido. Ganando pasta con tu trabajo, claro. Y no os lo digo por decir, tengo en varios vídeos en los que me ocurre esta situación. Y como conclusión, os puedo decir que tampoco soy de la filosofía esta alarmista de que el fin de internet va a llegar y que nunca nada volverá a ser lo mismo. No creo que eso pase. Simplemente están preparando los mecanismos y las herramientas para joderte cuando sea necesario. Y como quien organiza esto es gente inteligente, no te van a decir a las claras que esto es para machacarte, sino que te lo van a dar pues como nos lo han hecho. Con trucos, cambiando los artículos de sitio, lanzando un millón de veces la propuesta hasta que se apruebe, yo que sé, vosotros lo sabéis también como yo, todos lo vivimos. En definitiva, que probablemente todo vaya a seguir igual. Lo único que esto pone de manifiesto es que nos gobiernan y que lo hacen como quieren. Y ya está peña, nos vemos en los vídeos.